Me veo como un morizagas, me veo como un sol Me veo como un cielo de un sol Quiero ver a Jesús y a Jesús, ¿dónde estás? Me veo como un cielo de un sol Quiero oír su voz Contigo y puedo perdirlo y mis sueños junto a ti La luna brinda cuando estás aquí Quiero ver a Jesús y a Jesús, ¿dónde estás? Por aquí quiero tocarme Sentir a un tesoro sobre mi piel Quiero oír su voz Quiero velar a Jesús y a Jesús, ¿dónde estás? Por aquí quiero tocarme Sentir a un tesoro sobre mi piel Quiero oír su voz Quiero volar por los cielos y a Jesús, ¿dónde estás? Quiero volver en mis sueños, ¿dónde estás? Quiero sentir que el día cierra Где está aquí Quiero ser feliz Quiero sentir que el día cierra de allí Quiero volar por los cielos y se siente feliz Quiero tener en mis sueños, de estar junto a ti Quiero sentir que el día cierra de allí Quiero sentir que el día cierra de allí ¡Gracias!